¡Uy GO! A muchos merengueros que piensan que soy rapero Se le acabó el tiempo mi paladiscecker A mucho merengueros que piensan que soy rapero Se le acabó el tiempo, mis palabras, dejes de eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mis palabras, dejes de eso Here we go now Estos merengueros los agarran por el cuello A que los vaciones me las tragan por el suelo Hey, ahora me llego otra vez Oye dime, clubio Si viniste a ser tarde, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Si viniste a ser tarde, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Si viniste a ser tarde, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Si viniste a ser tarde, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mis palabras, dejes de eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mis palabras, dejes de eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mis palabras, dejes de eso I'm back in the wild, que tú piensas que me fui Hay muchos raperitos, pues they're not like me Lo de yo es mentira, mami, pura babilla Yo vengo en Mercedes, ellos llegan en camino Oye, oye papo, dime qué está pasando Hoy en el sonando, like a mambo Oye, oye papo, dime qué está pasando Hoy en el sonando, like a mambo Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso Hoy en el sonando, en el flow, tengo tu emo en el flow She love it, she want it, she need it, and she's awesome for more Mode this, mode that, que me pegue un poquito más Que la baile y la fiesta, que le diga más Ellos no están en nada, nada, no, I know, I know, I know Ellos no están en nada, nada, no, conmigo no pueden, no, I know Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso Hay muchos merengueros que piensan que son raperos Se le acabó el tiempo, mi palabra, déjete eso No hay otra, papá No hay otra, papá